¡Llegó XF-O de Tyco Radio Control! El más extremo e intrépido objeto volador no identificado. La primera lección XF-O, ¡el despegue! Ahora manténlo en el aire. ¡Tranquilo, novato! Solo hasta que lo logres controlar, podrás llevarlo más allá del límite. ¿Estás preparado para hacerlo bajar a tierra firme? El nuevo XF-O de Tyco Radio Control incluye una fuente de poder para recargar sus baterías. ¡Tyco, y tú qué manejas!